El tiempo es lo más valioso que tenemos. A lo largo de este vivimos experiencias, aprendemos, ganamos, fallamos, pero sobre todo nos quedamos con los momentos vividos. Al final solo queda la nostalgia, la satisfacción, el recuerdo de haber vivido ese momento. E incluso si fue un momento malo, un momento amargo, aún así lo recordamos porque fue algo que formó parte de nuestra vida. Fue algo que ayudó a formar nuestra persona como es actualmente. Así que agradecete, agradece a la vida, agradece al sol, agradece al aire, agradece a todos esos momentos que has vivido y sobre todo agradecete a ti mismo. Tú eres alguien capaz, alguien que no se rinde, alguien que sigue adelante a pesar de las adversidades. Así que siéntete suficiente y confía en ti por favor. Quiero que empiece a disfrutar, disfrutar cada vista, cada tacto, cada bocanada de aire. Quiero que entiendas la importancia de esos pequeños momentos ya que es realmente lo más valioso del mundo y lo más bonito de vivir. Así que arriesga, aprende, disfruta, experimenta y haz aquello que más quieres hacer. ¿Por qué? Porque realmente eso es de lo que va a la vida. De que cumplas tus sueños, tus aspiraciones, de que hagas lo que a ti te gusta hacer. Eso es lo que te va a hacer sentir vivo. Obviamente sin dañar a nadie más cosas que sean de ti para ti, que no afecten a los demás ni afecten los valores morales. No dañes a los demás y mucho menos permitas que los demás te dañen a ti. Sé tú mismo y sigue adelante disfrutando cada uno de los momentos. Después de ese pequeño discurso que preparé, quiero decirte a ti que estás viendo este video que como ya lo mencioné, disfrutes cada momento, que no apresures tu vida. Muchas veces nosotros realmente queremos vivir más rápido, queremos llegar a ciertas edades, queremos llegar a ciertos niveles para sentirnos mejor. Pero realmente eso no nos hará sentir mejor. Tenemos que disfrutar cada momento porque si tú te pones a pensar los momentos que te han hecho felices, siempre recuerdas hacia el pasado. Aunque en el momento te sientas feliz, todo lo vas a recordar al pasado. Entonces, si tú disfrutas ese momento, vas a hacer que en el pasado, cuando lo pienses de nuevo, se sienta mucho mejor. Hay que dejarse fluir con el momento. Si quieres hacer aquello que te gusta, si quieres hacer algo que dices, oh, no sé si te quiero hacerlo porque me da miedo. Pero anímate a hacerlo porque al final solo va a quedar como el recuerdo. Puedes hacer que sea un recuerdo muy bueno o puedes hacer que sea un recuerdo malo. Pero si tú estás disfrutando el momento, siempre va a ser algo que va a ser positivo para ti o por lo menos que te va a apoyar en tu vida. Porque como ya lo comenté, esos momentos son los que te forman a ti como persona. Yo soy quien soy por todos los momentos que he vivido anteriormente, ya sean buenos o malos. Al escribir este video, siento que probablemente estas palabras las hice dirigidas a mí mismo por el momento en el que me encontraba. Pero siento que es algo que a todos nos puede ayudar. Así que no importa que en su momento lo haya dirigido a mí mismo. Aún así, esto es algo que te puede ayudar. Aún así, me sigue encantando el amanecer. ¿Por qué? Porque aunque suene raro el amanecer, representa el estar vivo un día más. Siempre que amanece yo me siento tan agradecido. Siempre las mañanas se me hacen tan hermosas. Ya sea lluviosa, ya sea soleada, ya sea con viento, ya sea con frío, ya sea con calor. Despertarte, abrir los ojos después de haber dormido bien. Es una de las mejores sensaciones que he tenido. Sobre todo cuando te despiertas temprano, entre las 7, 8, que son los mejores momentos de la mañana sin duda. Así que disfruta la mañana, la verdad. Yo disfruto la mañana porque para mí el amanecer es el saber que tengo un día más para seguir siendo yo mismo. Así que esto es todo por el video de hoy. Un video corto. El próximo video se viene un bloccito. La verdad me están empezando a gustar los vlogs y quiero empezar a hacerlos más seguido. Un video corto. Espero les haya gustado. Espero que te hayan motivado. Disfruta los momentos. Disfruta cuando juegas Minecraft. Disfruta cuando sales con tus amigos. Disfruta cuando vas a una fiesta. Disfruta cualquier momento que a ti te guste. Así que eso es todo por el video de hoy. Si te gustó me apoyarías mucho con un like. Suscribiéndote, dejando algún comentario. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo y chao. Chau, gente.